No puedo. No, espérate. No puedes hacerme esto. Tienes que hacérmelo, amor. Discúlpame, no puedo, no quiero. No, no te disculpo. Tienes que hacerme tuya. Yo te pague, ¿por qué me desprecias? No es que te desprecie. Es que estoy enamorado por primera vez. Y ya no puedo hacerlo con alguien que no sea mi novia. ¿Y qué haces? Metiéndote al cuarto como se merece una reina como tú. ¿Reina? ¿Una coja como yo? Para mí eres una reina. Y así es como te voy a servir. ¡Ja, ja! Salió espléndida la cojita. Pues, ¿cómo le hiciste sentir especial que se rayó con la propina? Lo mejor es que con el dinero del servicio de hoy, Hugo, ya completé para pagar el total de la universidad, donde conseguí un porcentaje de beca. Saliste bien abusado. Hice mis estudios básicos en línea, con muy buen promedio, porque siempre tuve en mente empezar una carrera. Ya tienes una gran carrera en la profesión que yo supe enseñarte. Y nunca me voy a cansar de agradecerte, Hugo. Pero voy a estudiar una carrera para progresar y tener un mejor futuro. Si te quieres complicar... Sí. Exacto. No cabe duda que hoy me levanté con el pie derecho ¿Perdón? ¿Me decías? Que yo pensé que hoy era el mejor día de mi vida Porque empiezo mi carrera Pero no Hoy es el mejor día de mi vida Porque voy en el mismo grupo Que la chava más hermosa que jamás había visto Gracias Soy Amadeo Mucho gusto Yo me llamo Julieta Amadeo Mucho gusto, Julieta Hola Hola Espero que te guste Están preciosas Muchas gracias Lo más precioso Ha sido enamorarme de ti Estas semanas en que hemos salido Que nos hemos conocido Fue inevitable Te amo Me siento exactamente igual que tú Julieta ¿Quieres ser mi novia? Claro que sí Es lo que más deseo en el mundo Claro que quiero ser tu novia Nunca antes me había pasado lo que me pasó No seas mentiroso Seguramente esta no fue tu primera vez Pero es la primera vez que hago el amor Te amo, Julieta Te quiero morir Yo a ti Te amo Chis ¿Qué onda? ¿Cómo te llamé? De la patada No conseguí que me contrataran en ninguno de los lugares a los que fui a dejar mi currículum para solicitar empleo Ánimo, carnal Vas a ver que ya pronto encuentras algo Es que es desesperante, Hugo O no me contratan O como apenas estoy estudiando Dicen que no me van a pagar Que me dé por bien servido con la experiencia que obtendría Y no La comida El techo La ropa Nada es gratis Carnal No es como que tengas una mano delante y otra detrás Sigue trabajando Sigue ganando dinero Lo que te acomodas Pues sí, Hugo Voy a seguir yendo al parque No puedo quedarme sin recibir dinero Tengo una colegiatura que pagar mes con mes Ánimo, carnal Venga, Hugo Dale, 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 dale Mira, Madeo Volvió por más Así mejor La conozco y ya me la sé Vas No quiero No puedo Pero, ¿que hice algo mal o qué? No, tú estás perfecta Es solo que era No puedo No Espérate No puedes hacerme esto Tienes que hacérmelo, amor Discúlpame No puedo, no quiero No, no te disculpo Tienes que hacerme tuya Yo te pagué ¿Por qué me desprecias? No es que te desprecie Es que estoy enamorado por primera vez Y ya no puedo hacerlo con nadie Que no sea mi novia No Tú no vas a rechazar por una muchachita babosa Lo siento, pero me tengo que ir No, tú no me puedes dejar así No No puedes hacerme esto ¡Te vas a arrepentir! ¡Maldita! ¡Ay, maldita! Ay, amor Yo creo que mi paso por el parque ya terminó, Hugo ¿Y qué? ¿Te vas a quedar sin lana? Ahora que ya no quieres ser un muñeco del parque Y tampoco encuentras trabajo Y la verdad es que el departamento está bastante cariño Sí, sí, sí Me las voy a ver difíciles Pero estoy decidido Hugo, yo la hago por amor Con Julieta Fue algo tan sublime Que no puedo ni quiero acostarme con nadie más Y yo te apoyo, Amadeo Si quieres hacer otra cosa de tu vida Estás en todo tu derecho ¿Hola, tú? ¿Qué te pasa? Cuánto amor, cuánto amor ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Porque te amo, Julieta Y no hay cosa que me guste más Que mirar tu rostro Que para mí es el único rostro del amor Tú también para mí eres mi gran amor, Amadeo Y quiero pasarme todo el tiempo entre tus brazos Y yo quiero dedicarte todos los minutos del mundo a demostrarte cuánto te amo A que hagamos el amor Desde que nos fuimos en la universidad has estado especialmente cariñoso conmigo Y ahora que hicimos el amor Fuiste muy apasionado Mi pasión es toda tuya Eres la única con la que se enciende Vamos a vivir juntos para siempre Porque te quiero a morir Amadeo no está Pero aunque se me esconda voy a encontrarlo Sí, 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 como siempre Aquí debes de vivir, Amadeo No te me vas a escapar